El embargo es un acuerdo entre la revista y los medios de comunicación, los medios de comunicación que quieran suscribirse a las noticias de las revistas de Science & Nature, que son las revistas que todavía usan esta práctica de los embargos. Entonces tú te suscribes a una lista y la revista te envía el artículo con un cierto adelanto, a cambio de que no lo divulgues, no digas nada, que mantengas el secreto, hasta que sea el día de la publicación oficial, que sea una rueda de prensa y una publicación así a bombo y platillo, y a cambio el periodista tiene la información por adelantado y puede tener tiempo para leer las cosas bien, para hablar con expertos, para hablar con los autores del estudio y escribir un artículo bien informado y bien documentado, un artículo o lo que sea, la información que sea. Nosotros no estamos en esa dinámica, yo por lo menos no estoy en esas listas, no sé si, Francis, tú tienes alguna de esas, estás en alguna de esas listas de distribución. Yo no, yo me podría haber declarado porque se supone que es realmente fácil, ¿no?, el apuntarte, por ejemplo, a la lista de embargos de Nature, y bueno, yo tengo muchos colegas que son periodistas científicos y que muchas veces me dan el toque, ¿no? Sobre, mira, ya está detrás el artículo, no sé qué, pero yo no tengo acceso, por lo tanto, yo no tengo en principio que respetar el embargo. Es decir, los que no tenemos acceso a los artículos y a los autores, porque un punto importante y clave del embargo, en los tiempos actuales, es el acceso a los autores. Si el artículo se publica a las 5 de la tarde, un lunes, y a las 5 y 10 minutos llaman a los autores, a los investigadores, al investigador principal, al primer autor, etcétera, 400 periodistas, pues obviamente esa persona no puede coger el teléfono. Lo que hace es apagar el teléfono y esconderse en una cueva. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes acceso a que eso se va a publicar una semana antes y va a haber una rueda de prensa solo para periodistas? Tú puedes hacer un contacto con los autores y decir, bueno, pues resérvame el viernes a las 7 y tal. Y así puedes tener acceso a los autores, una serie de información muy interesante para el periodista científico. Pero para los divulgadores en general es algo absolutamente irrelevante. Bueno, yo creo que te puede dar pie a poder preparar un artículo, si escribes artículos de prensa o lo que sea, ¿no? Nosotros, pues sí, yo qué sé, para hacer este programa, por ejemplo, si estuviéramos de alta, pues este artículo lo conoceríamos desde hace un tiempo y hoy podríamos hacer un análisis detallado del artículo, ¿no? Entonces, no, pero bueno, no es el caso. Yo personalmente, en fin, tengo la opinión de que lo de los embargos es una política que creo que en el mundo actual va un poco en contra de la tendencia de cómo van siendo las cosas en el mundo actual y sobre todo la ciencia, ¿no? Que debe ser más abierta y tal. Tiene sus ventajas, o sea, no voy a decir aquí que es una cosa trasnochada y obsoleta y tal. Es opinable. Hay gente que le ve las ventajas al sistema de embargo. Yo personalmente no me gusta y entonces, pues no estoy en esa dinámica, ¿no? Entonces, bueno, pues la parte mala es esa, que tenemos que esperar a lo mejor una semana más tarde para poder hablar del tema, pero ya está, tampoco le veo mayor inconveniente. Por cierto, mucha gente no lo sabe, el embargo nació en 1922 cuando se creó el primer servicio de noticias científicas. O sea, una persona muy lista, un tal EWScript, decidió crear un servicio de noticias para apoyar a los servicios de prensa, de todo el mundo, y era de noticias científicas. Entonces, muchas de las noticias estaban basadas en artículos no publicados en revistas, porque en 1922 las revistas eran irrelevantes, no tienen el papel que tienen hoy en día. Lo importante eran los congresos científicos. O sea, las cosas se anunciaban en congresos científicos y años más tarde aparecían en revistas. Pero no era una cosa como ahora, que se anuncia y aparece el artículo a los pocos meses o a las pocas semanas. Y entonces él creó un servicio de noticias, entonces él impuso el concepto de embargo, es decir, los periodistas que quisieran acceder a su servicio de noticias, que era de pago obviamente, tenían que garantizar el embargo si querían conocer la información antes de tiempo. O sea, tú pagabas un dinero por conocer la información embargada o un menos dinero por conocer la información no embargada. Lo que pasa es que tenías que preparar la noticia a partir de la nota de prensa que te preparaba este servicio. O sea, que esto era un negocio, un negocio. El embargo nació como negocio y sigue siendo un negocio. Sí, yo digo, hoy en día, bueno, creo que son básicamente Science y Nature, creo que en algún caso excepcional, alguna otra revista a lo mejor ha hecho algo parecido, pero bueno, hay que tener siempre en cuenta que es una relación voluntaria. El embargo es una relación voluntaria entre el periodista y la revista, en el cual uno le da información al otro, privilegiada, privilegiada en el sentido de que con un tiempo de antelación, y a cambio el otro se compromete a preparar todo lo que quiera, pero no divulgar la información hasta la fecha que la revista le ha pedido que no la saque. ¿Qué pasa? Que esto hoy en día... Tiene dos cuestiones. Hay una parte, podemos discutir la parte filosófica, que es de si esto va con el signo de los tiempos, de que las cosas sean cada vez más abiertas. Fíjate que hay gente, hay investigadores, que yo también lo estoy planteando, que en tiempo real van compartiendo su investigación, su libreta esta de Júpiter, como se diga esto, donde hace las cosas de Python y su código en GitHub y todo. O sea, que a medida que va haciendo sus programitas, las pruebitas que va haciendo, el bórrame, bórrame también, esto nos sirve borrar, pues todo eso la gente lo puede ir viendo en tiempo real. Que es un poco quizás el caso extremo opuesto de boyeurismo en el que andamos metidos. Pero que la tendencia es un poco a ser más abiertos y más en tiempo real todo y más transparente. Está por una parte esa parte más filosófica y por otra parte que es un poco también querer poner vallas al monte, porque hoy en día que hay tanta... Hay redes sociales, se habla tanto, ¿no? Y cualquier cosa que se diga puede tener inmediatamente una difusión a nivel mundial, que sobre todo lo hemos visto en las grandes colaboraciones, cuando tienes miles de investigadores de 40 países diferentes trabajando en un artículo, es imposible tener eso silenciado durante un año. Y lo hemos discutido, ¿no? Cuando hemos hablado sobre todo de cosas como LIGO, ¿no? Y sobre todo con la primera detección, que ya desde meses antes pues se había difundido el rumor y prácticamente se sabía todo, ¿no? Sobre el anuncio que se hizo. O sea que es difícil en la práctica implementar algo así. Cuando es un grupo pequeño, pues sí, es más fácil llevar un secreto entre poca gente, pero cuando ya estás hablando de miles de investigadores, de muchísimos centros de investigación, es imposible mantener eso. O sea que a nivel operativo, a nivel práctico, se va haciendo cada vez más complicado también, ¿no? Por la nueva forma de proceder. Pero creo que esto se hace un poco por la cultura, que es algo de lo que yo me quejo, la cultura de la inmediatez que tenemos. que parece que si no eres el primero en dar la noticia, de repente ya pierde mérito lo que haces, ¿no? Cuando yo creo que el mérito debería ser dar las cosas bien. Es decir, que un artículo bueno, concienzudo, donde estén las cosas bien explicadas y donde se haya ido al detalle, tiene más valor que una cosa que se haya hecho rápido, deprisa y corriendo. Pero bueno, no sé si Jorge y Sara quieren aportar algo a esta discusión un poco más filosófica. ¿Tienes que ser el primero en publicar? ¿Tienes que ser el...? Yo tengo la misma opinión. Todo se necesita para anteayer y además, cuanto más llames la atención tanto de revisores públicos o fondos, mucho mejor. Por eso a veces yo creo que se edulcoran las cosas en exceso cuando se debería ser más riguroso. No hay más que ver con los titulares que nos ha dado esta noticia, ¿no? La noticia, pues yo creo que ya a estas alturas, ¿no? Ya han pasado algunos días, se han reposado un poco las cosas, ya han pasado los titulares grandilocuentes del primer día y algunos un poco un poco estridentes, ¿no? Como decía Sara. Yo creo que está claro a estas alturas, todos los oyentes de Coffee Break por lo menos tienen claro que no se ha encontrado vida en Venus, ni muchísimo menos. No se trata de eso. Y bueno, eso está claro y ahora lo comentaremos. Lo del tema del embargo venía porque creo que a eso iba Sara el día antes de salir la noticia pues Iker Jiménez en Cuarto Milenio o no sé si en Cuarto Milenio en su canal de YouTube, no lo sé porque yo no lo sigo mucho, pero al parecer él la dio como una primicia, una exclusiva mundial que ellos habían descubierto, ¿no? que se iba a anunciar mañana y no sé qué. Entonces, bueno, supongo que iba por ahí tu comentario, Sara. Sí. Que se pasó un poco de frenada y se adelantó. Sí, se pasó un poco de frenada. Esto, ya habían salido los rumores desde antes y la razón es, y bueno, es un poco por lo que yo me enteré, ¿no? Hubo gente que me empezó a preguntar, oye, ¿qué hay de esto? Y cuando busqué en Internet, simplemente fui a buscar a Google, pues me di cuenta que lo que había pasado es que había una página web que se había adelantado y creo que dos días antes de lo debido, de cuando acababa el embargo, publicó su artículo en la web. Es una web que se llama earthsky.org y debió ser por error porque rápidamente lo borraron, ¿no? Y esto pasa también a veces, quiero decir que con estas cosas, embargo, también como esto hay miles y miles de medios que lo llevan, pues hay veces que no es mala fe, sino que a veces se difunde por error, que puede haber sido el caso perfectamente. Y entonces, claro. Y una cosa Héctor, esa noticia incluía un vídeo de YouTube hecho por el investigador de la colaboración que ha publicado este artículo del MIT. Entonces, era un vídeo que estaba en el canal del MIT, público, cualquiera podía accederlo, y claro, pero nadie sabía cuál era el enlace, supongo que nadie habitualmente visita el canal del MIT, de YouTube, el MIT, ¿vale? No estamos hablando de la Universidad de la Esquina. La gente es muy friquita. Nadie se da cuenta de que hayan puesto un vídeo. Pero es que en esta noticia... Francis, es que hay una opción, YouTube tiene una opción de subir un vídeo y es lo que llama no listado. Es decir, es un vídeo que tú lo subes y el que tenga el enlace lo puede ver, pero no se anuncia. Es decir, ni siquiera la gente que está suscrita al canal ven que ha aparecido un vídeo nuevo. Entonces, yo me imagino que lo habrán subido con esa opción de forma que la gente que recibe la información embargada recibe también el vídeo. O igual se le fue el dedito y quiso publicarlo con esa opción y se le pasó y la leió parda. Y después no olvidemos que también violó el embargo Popular Mechanics. La revista Popular Mechanics violó el embargo durante menos de una hora, porque salió el artículo y rápidamente la gente le protestó y lo quitaron. Pero ha habido dos, tanto Sky la que has comentado, y Sky Earth y Popular Mechanics y el vídeo del MIT. Entonces, tanto Sky Earth como Popular Mechanics quitaron la noticia reprogramándola para la fecha correspondiente, pero el vídeo de YouTube se quedó. Lo mismo sería eso, la lista. Bueno, pues en cualquier caso, claro, ya en Internet pues ya había corrido el rumor. Además, en las cachés se podía encontrar la página web y demás. Y yo supongo que ahí es donde la gente de Cuarto Milenio lo habrá encontrado, porque tampoco es habitual, no suelen hacer digamos exclusivas científicas ni nada de eso. Pero claro, ellos lo vendían como que era una primicia que ellos estaban dando por un periodismo de investigación que ellos hacen y tal. Que luego cuando la gente le empezó a increpar a Iker Jiménez, porque luego encima va en Twitter sacando pecho. Sí, 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 sí. Fue muy divertido. Claro, pero ya al día siguiente, o sea, que tú habías tenido tiempo ya de enterarte un poco de las cosas, pues al día siguiente dice, esta noticia que ha salido en todo el mundo, nosotros la dimos antes, nos adelantamos a la noticia y tal. Y claro, tú imagínate, yo porque no lo sigo, pero habrá muchos divulgadores, muchos periodistas que habrán estado aguantándose la gana de dar la noticia y de repente viene este presumiendo de que ellos han dado la exclusiva, ¿no? Me siento muy orgulloso de cumplir con la ilegalidad. Soy el que de forma más existe ha cumplido con la ilegalidad. A ver, yo, vamos a ver, ilegal tampoco es, o sea, yo también quiero decir, él no se ha enterado por la revista, o sea, él no está sujeto al embargo, ¿no? Supuestamente, si lo ves en internet, pues vale, lo ves en internet, pero hombre, no vayas encima luego sacando pecho de decir, es que lo di antes que los demás es porque soy más listo. Dijo, lo dije. Es que es mentira, no lo has dado porque eres más listo, lo has dado porque lo viste en internet, como cualquiera que, sabes, como toda la gente que me estaba preguntando en redes sociales. Pero es que, encima, la gente le increpaba de que estaba embarcado, que no debía haberlo hecho, y el tío, se venía más arriba, ahí decías. Y llegó a decir, fíjate, llegó a insinuar, no recuerdo las palabras exactas del tuit, pero yo lo retuiteé porque me pareció sorprendente, respondiéndole a alguien que le aplaudía y le decía, muy bien, porque ustedes son los que están ahí dando la información. Dice, ya ve usted, y hay gente que se queja, supongo que porque prefieren que esto sea de unos pocos, un cotarro de unos pocos que pactan las cosas entre ellos, ¿no? No sé, yo lo interpreté como sugiriendo que había una especie de mafia de periodismo científico. A ver. Yo creo que no, a lo mejor es que no comprende lo que es el embargo, no sabe lo que es, como nunca ha hecho periodismo científico, de verdad, pues... Sí, lo dijo, dice, yo que no sabía que era eso del embargo, que a lo mejor te quedas ahí y está bien, dice, ah, pues yo no sabía esto, yo vi la información y la di. Vale. Pero no te vienes arriba y no presumes de ello, ¿sabes? Es que encima remete contra los periodistas de verdad, sobre todo, yo lo que veo es que engaña a su público porque les dice, esto es una exclusiva nuestra y tal, como si ellos hubieran hecho una investigación para encontrarlo cuando lo han visto en internet.